La fiesta está siendo liderada por la Policía Nacional, tal como lo habíamos adelantado desde temprano. Un espectáculo que no solo pierde ningún ciudadano, estamos viendo que está liderando esta presentación Javier Vela, jefe de la séptima macro región policial Cusco, general de la policía, que hace unos minutos ha realizado incluso personal de defenso desde lo alto de la iglesia, de la compañía de Cusco. Descendieron a través de una tirolina, descendieron a través de una tirolina con los trajes típicos para reunirse con los más de 400 efectivos de la Policía Nacional que se han preparado durante varios días para brindarle lo mejor a los cusqueños y a los turistas. Ya vemos al general, están realizando, están danzando el carnaval cusqueño. Vamos a conversar en breve con el general, 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 ¿cómo está? Buen día. Vamos, vamos de vivo, general. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando la identidad invade a cada miembro de la Policía Nacional. Estas veces están acercando al extraoficial para poder rendirle este saludo, este saludo a las autoridades. Encabezada por el alcalde de la Municipalidad del Cusco, el ingreso de la Policía Nacional se realizó haciendo sonar los instrumentos ceremoniales de los pututos que se realizaban para llamar a los apus. Incluso, vamos a ver, vamos a enfocar para el lado derecho, estamos viendo el descenso de miembro de la Policía Nacional de Alta Montaña, el segundo efectivo que les siente desde lo alto de esta iglesia, Compañía de Jesús, para reunirse, descender, primero de manera diagonal y luego de la manera, de manera vertical, para poder reunirse con cada uno de los artistas en escena. Están participando tanto personal policial, familiares, estudiantes universitarios y estudiantes de institutos superiores quienes están lanzando este carnaval cusqueca, haciendo un homenaje de esta manera a la ciudad imperial. Se reúne entonces el general Javier Vela, junto al alcalde radical del Cusco, para rendirme de este saludo, se realiza la foto protocolar, como parte de esta ceremonia que se viene realizando. La gran familia policial, te presentamos en esta oportunidad la danza carnaval cusqueño, marinera cusqueña, con pumbia de huelos cusqueños. La danza carnaval cusqueña, la danza que estamos disfrutando en la Plaza Mayor del Cusco. También más adelante vamos a poder apreciar a la policía montada y la policía canina, quienes también van a rendir su saludo al Cusco inmortal. Y hombre también del pueblo, busco tan solo tu nombre de música y nuestra historia sagrada, unilada en el corazón y la mente, con tu ruñaje heredado al hombre argentino, reverencia a las velas de carácter mundial. Que se pongan de pie las naciones, que disparen su canto de estrellas, que proyecten trova de constelación, pues el mundo te rinde prentecía. Cusco mío, te afiro y te amo, tierra única, madre amada mía, he aquí tu hijo, de reverencia para tributarte mi corazón y mi mente. Calping Cazaico, tuco y rico, huaba y que cuna, tus hongas, tus hochas y teichas, te cose de coches, tuco y arañas, pu 김unite a �ве, la luz de Pozco. Bendito seas Dios Padre del Universo. Por permitir de nacer en este pueblo sagrado, Martín Beleden, que los ángeles tiene un perimetrio. Gracias por permitirme servir por tu dinosaurs, Eso lo mauricía nacional. Estoyisinamente aquí en los centros puntuales, Muy bien, entonces así se desarrolla este desfile por el Inti Raimi en el Cusco. Vamos a regresar más adelante, por supuesto, con esta celebración.